Cada mañana No era raro verla en el jardín Corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión Contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío le hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar En el mediodía era una aventura En la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo Era sencillo pasar la pandemia en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío le hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar